¡Suscríbete! La que no deba perfumarse cada día en agua bendita Y que siempre tengo ansía al deshojar la margarita Yo la acerco con excusas y intenciones de amarme Esa misma que le dé luz a mi vida cada día al entregarse A mí me gusta la mujer con pantalones Que tenga siempre su opinión y sus razones Y que a la hora de amar sea una ráfaga de viento Que me arrulle el corazón con sentimiento A mí me gusta la mujer con pantalones Mi complemento cuando lleguen decisiones Eres todo lo que amé en una sola mujer La que amé salva la vida Y ahora al día es su querer Dice que igual son de gustos no hay disgustos Si me sigue la corriente yo la llevo hasta lo absurdo Si la cama no se apaga la corriente yo te hará Una dama frente al mundo y en la intimidad que sea puro fuego A mí me gusta la mujer con pantalones Que tenga siempre su opinión que tenga siempre su opinión y sus razones Y que a la hora de amar sea una ráfaga de viento Que me arrulle el corazón con sentimiento A mí me gusta la mujer con pantalones Mi complemento cuando lleguen decisión Y eso es lo que amé en una sola mujer La que me salva la vida Cada día en su querer En su querer Excelente participación de Morgan esta noche Morgan, buenísimo Vamos a escuchar la opinión de nuestro distinguido jurado Fernando Torrico Hola Morgan Bueno, me toca hablar bien de ti Buenísimo Mirad, realmente es compleja la canción Porque tiene un fraseo un poquito rápido y todo Pero lo hiciste muy bien Además se nota ya mayor madurez Tu desenvolvimiento en el escenario Que cada vez es con mayor confianza Con más solidez Y eso es lo que se necesita Morgan O sea, para ser una estrella Uno tiene que entrar confiado Sabiendo quién es en el escenario Para eso transmitir a la gente Y eso es lo que hemos recibido Me gusta porque le estás dando picardía Sobre todo que aparte de eso Tienes condiciones de cómico y todo Entonces eso hay que aprovechar en el escenario Muchas gracias Porque se necesita carisma Y eso tienes, está bien Muchísimas felicidades Lisbeth lo vio más seguro ahora Las manitos que siempre le decían ¿Cómo lo vio ahora? ¿Cómo vio las manitos de Morgan? Te juro que son cosas que me trauman Porque yo soy muy detallista De hecho estoy acá y estoy mirando Hasta las reacciones de los chicos Cuando ellos cantan todo, todo Me sorprendió anoche Que es muy detallista Lisbeth Cuando me dijo que tenía Las medias deportivas Y yo dije ¿Cómo sabe? Ahí está ¿Para qué que sí? Ella de allá arriba Todo lo ve No, para qué que sí No, yo soy muy detallista Le viraba la mano y decía Un día voy a ir a la academia Y se la voy a poner con yurex Así para que no Para que no se Porque parece como muerta ¿No ves? Como si fuera postista Pero ahora ya lo vio mejor No, ahora la verdad De que bien Me sorprendiste Morgan Pero igual Siempre hay cosas Que ir madurando Y bueno Están a tiempo para hacerlo Y ya saben El premio amerita realmente Que se ponga la fila Muchísimas gracias Muchas gracias Feliz Morgan Entonces con la devolución Feliz Bien Suerte Vamos a esperar entonces A ver cómo te va Muchas gracias Listo